La vida es pa' vivirla, los cuartos pa' gastarlo, no me desconsejo en mí, no Digan lo que digan, no importa lo que hablen, nadie me mantiene en mí, no Bebe y goza, disfruta la vida, que la fiesta siga al cuerpo lo que pida Bebe y goza, disfruta la vida, que la fiesta siga al cuerpo lo que pida ¡El que picha y canta! ¡Araba! Mi loco no me desconsejo que yo sé lo malo y lo bueno con mi cuarto es que yo bebo ni a ti ni a nadie coño le debo Si te quillaste, tú me excusas, la verdad que te estoy diciendo, lo mío lo estoy gozando y tú por dentro lo estás sufriendo Quitándome a la vibra que se cruce en mi camino y como dice Javi, lo gaste pero con platita Bebe y goza, disfruta la vida, que la fiesta siga al cuerpo lo que pinta y canta Bebe y goza, disfruta la vida, que la fiesta siga al cuerpo lo que pinta y canta Bebe y goza, disfruta la vida, que la fiesta siga al cuerpo lo que pida Lo que me busqué, yo lo voy a gozar No me des consejo que yo no te voy a escuchar Lo que me busqué, yo lo voy a gozar No me des consejo que yo no te voy a escuchar Bebé y goza, disfruta la vida Que la fiesta siga, el cuerpo lo que pida Bebé y goza, disfruta la vida Que la fiesta siga, el cuerpo lo que pida El que picha y canta El Ben Güell, el de la pilita Dive con el rey, el de la connect Mano de fuego, Billy Reconfire O Danny The Boss, el papá de la tendencia DJ Negro Gucci, el negro guambron Que el manito, mani chiburra Lo que se lo pago a loco Lo que tú dices, le estamos metiendo así Mano a Suti Piña No me toque ese tema que no me gusta Jojo Guambron Gracias.